No, esta no te la sabía y no te la esperaba Ay, se calentó la vana, se calentó el pescindario Dauwi y dejé la banda pa' que piensen los comentarios La vida es un rompecabezas Con mucho que intentes cuidarte, tú siempre trompezas No piensas que terminaste, entonces que empiezas Si tratas de suerte y es una cajita de sorpresas A veces te estresas Tienes un rompecabezas Con mucho que intentes cuidarte, tú siempre trompezas Cuando piensas que terminaste, entonces que empiezas Si tratas de suerte y es una cajita de sorpresas A veces te estresas Un día subí sin la ayuda de nadie Y lo logré porque me lo gané No me caí, no fue culpa de nadie, nadie, nadie Cuando me caí fue porque me lo busqué La chica es la vida, se pasa trabajo Un ratito arriba, un ratito abajo Y si me caigo, me vuelvo a levantar Y si me despego, me vuelvo a pegar La vida es un rompecabezas Con mucho que intentes cuidarte, tú siempre trompezas Cuando piensas que terminaste, entonces que empiezas Si tratas de suerte y es una cajita de sorpresas La vida es un rompecabezas Con mucho que intentes cuidarte, tú siempre trompezas Cuando piensas que terminaste, entonces que empiezas Si tratas de suerte y es una cajita de sorpresas A ver si te empiezas Mira con el aguaje Que estos chamacos andan Y te coló el caudilachi Con NG en la banda Dos en la vieja escuela Llegaron los que mandan Dos en la vieja escuela Acaba de bailar peanta Yo voy a mí Porque puedo, puedo Y si me vuelvo a caer Y me levanto de nuevo Yo voy a mí Porque puedo, puedo Y si me vuelvo a caer Y me levanto de nuevo Dale metal el H Los metal es este rock Si me vuelvo a caer Y me levanto de nuevo Oye que rico Y si me vuelvo a caer Y me levanto de nuevo A la memoria Del maestro José Luis Conte Oye no me pares esto Yo voy a mí Porque puedo, puedo Y si me vuelvo a caer Y me levanto de nuevo Yo, yo, yo voy a mí Porque puedo, puedo Siente Y si me vuelvo a caer Levanto de nuevo A la 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 la